Este hombre, habitante de calle, fue víctima de un brutal ataque con una gigante piedra, golpe que recibió en su cabeza y que le produjo un delicado trauma cranoencefálico que fue atendido por Neuroestrategia del Hospital Regional del Magdalena Medio. Es un paciente que fue traído el día de ayer por el servicio de bomberos de la ciudad, un paciente que fue encontrado en la vía pública en estado de inconsciencia. Cuando ingresa acá al servicio de urgencias, se encuentra que el paciente tiene unos estigmas de que sufrió un trauma cranoencefálico. Se le realizó un TAC cerebral, donde se evidenció que tenía múltiples fracturas en la cabeza. El hombre agredido fue llevado al centro asistencial, donde recibió la atención médica de tercer nivel. Lo vamos a hacer un TAC de control por un deterioro neurológico que tiene el día de hoy y se va a intentar remitir a una unidad de cuidado intensivo. Se supo que la piedra con la que fue agredida esta víctima tiene un peso aproximado de 20 kilos. De allí la gravedad de sus lesiones. Tuvo al parecer un altercado, sufrió un trauma cranoencefálico con un objeto contundente. En este caso al parecer le tiraron una piedra y no tenemos familiares en el momento. Sí, la idea sí es que si hay familiares, acudan acá a la institución, al servicio de urgencias, poder hablar con ellos para que sepan su estado actual, su estado neurológico y pues necesitamos, digamos, sobre todo en la recuperación. A esta persona no se le conoce ningún familiar que se requiere para su acompañamiento y además para los trámites legales a que haya lugar.